Walking Sick Man, abajo, Lluís Coloma, al piano, James Harman, voz armónica. James Harman y The Green Blues Reunion, que han tancado esta primera velada, pero atención, dos cosas. Primero, si queréis escuchar más música de ellos, os la podéis llevar a casa. Tenemos CD de esta formación de James Harman y también de Big UU, que han tocado en la primera parte. El CD vale 10 euritos de nada. ¿En qué lo vais a gastar? Mejor que en eso. Llevar la música a casa, ¿vale? Y os esperamos aquí la próxima semana, el próximo sábado. Pues esperemos aquí los propedis apta. Tendremos aquí, para abrir el véspera, The Suitcase Brothers. Y después, Víctor Uris Quartet. El próximo sábado. Y nada de venir solo. Os traéis a toda la familia. Nos vemos todos aquí los bluseros. Nos trobamos aquí el proper dissabte. Gracias a l'Ajuntament de Palma, aquest festival de blues. Palma Comercial. Adéu-siau. Bon vespre. We'll see you next Saturday. Próximo sábado. Next is Amstak. El proper dissabte, ya lo sabeu. No falti ningú.